Estamos a unos cuantos días de llegar al 2018, año electoral en que se disputará la presidencia de la república, diputaciones, senadurías y en Tamaulipas alcaldías. Y sin embargo a esta fecha, las cosas pintan mal pues no hay partido político que convenza al electorado. Esta tendencia en el país, en donde los partidos tendrán que hacer más que una campaña tradicional, pues los tamaulipecos mantienen un bajo ánimo a raíz de todos los problemas que han aquejado a la entidad desde hace varios años.